El estado de Jalisco apareció de nueva cuenta en una de las alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos para que sus connacionales eviten viajar a esta y otras entidades mexicanas, consideradas como riesgosas e inseguras. Es así que el Departamento de Estado argumenta que debido a la violencia criminal y a la actividad de las pandillas, los estadounidenses deben reconsiderar las visitas al estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, así como Chihuahua, Coahuila y Durango. Es así que el documento le prohíbe a los burócratas estadounidenses viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, considerados como los estados más peligrosos.